Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Estamos teniendo mucha presencia, no solo de adultos mayores, sino toda etapa de la edad familiar. Pero fundamentalmente la atención se está dando a adultos mayores, atención médica, ontológica, y se está haciendo, si hay necesidad, ecografía, se está haciendo electrocardiograma, vacunación. Y tuvimos la presencia de los compañeros de la Secretaría de Deportes, que se dio orientaciones referentes a cómo hacer un mantenimiento físico en el hogar, los adultos mayores, para que no se endurezcan y puedan estar más activos dentro mismo del hogar. ¿Es esta la línea que enmarca el gobernador Itapúa, Marcelino? ¿Es esto lo que quiere el gobierno departamental para toda la gente, llegar a ellos y a ellas? Así mismo, el gobernador quiere que se tenga acción, que se trabaje con la gente, y fundamentalmente, referente a los adultos mayores, no tiene reparo en dar el apoyo y que sea para todos, sin distinción de banderías políticas. Ya los adultos mayores cumplieron con su familia y con la sociedad, y se está tratando de ofrecer servicios preventivos de salud. Venimos a hacer esta asistencia enmarcada dentro del programa de adultos mayores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Trabajamos conjuntamente también con la Secretaría de Adultos Mayores de la Gobernación, y el objetivo es tratar de brindar asistencia médica, odontológica, electrocardiograma, ecografía, consulta odontológica también, y charlas de prevención, sí, de medicina preventiva, a esa población que muchas veces está un poco relegada a un segundo plano, y que tantas veces nuestro presidente de la República insistió justamente en su programa de gobierno en que los adultos mayores iban a hacer prioridad en este gobierno, entonces, del Ministerio de Salud también tratamos de apoyar ese tipo de actividades. La idea es tratar de llegar a los 30 distritos del departamento de Itapúa. Tenemos calendarizadas dos visitas por mes en diferentes distritos del departamento de Itapúa. La siguiente visita queremos concretar en el distrito de Fram, y así sucesivamente ir recorriendo todo el departamento, ¿verdad? Estamos acompañando a la Secretaría de Adultos Mayores en un proyecto que ellos tienen asistencia a la tercera edad, ¿verdad? Ellos solicitaron un apoyo a la parte de Educación Física como para poder realizar con las personas que estén interesados. Nosotros gentilmente tuvimos, o sea, le invitamos a un profesor de Educación Física, al profesor Hugo López, y gentilmente accedió a nuestras invitaciones, vinimos a hacer la presentación, en donde las intenciones están a través de la Municipalidad de San Juan del Paraná, encabezado por su señora intendenta, entonces, más o menos ese es el trabajo que venimos haciendo. La importancia de la actividad física en la tercera edad, está comprobado que las personas que no hacen actividad física tienen el doble de posibilidades de contraer enfermedades coronarias. Entonces, de ahí viene la importancia de la actividad física para la tercera edad, y sí, hay ejercicios básicos que se puede hacer, hasta incluso con un palo de escoba, con una botellita, sentado mismo. La idea es mover las articulaciones porque van perdiendo su flexibilidad, van volviéndose rígidas, pierden la movilidad, los reflejos son más lentos, la vista es un poco más corta, entonces, de ahí viene la importancia de la actividad física en la tercera edad. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.